¡Bienvenidos a T-Gamer! Seguimos con el torneo de Mario Kart Y ustedes que nos están viendo en casa Ya nos pueden ir diciendo ahí en los comentarios Quien es su favorito de este torneo Queremos también ver que ustedes estén apoyando a sus favoritos Y también disfrutando de todo el nivel que estamos viviendo en este torneo Muy importante Hoy terminamos la fase inicial del torneo Tendremos a los últimos dos clasificados En el grupo D De aquí en adelante Viene el todos contra todos No sé si ya vieron cómo funcionan las reglas Pero les voy a mostrar de una vez la tabla de puntos KFC KFC Nuggets 100% pechuga de pollo Hechos a mano todos los días con la receta original Sabor irresistible Y un combo de 6 piezas por solo $4.99 Hazlo como te cruja KFC Amigos ya están listos Porque los participantes ya están ready Ya se pusieron su cinturón Pusieron el turbo Y están acelerando para arrancar Así que vámonos de una vez con el grupo D Desierto Calimari Primera carrera Tenemos a Quique, Yandelo, Aerosol y Deep Tech en ese orden en pantalla Vamos a iniciar el conteo regresivo en breve Aquí está Va el semáforo Va los motores Va la copa Inicia Quique mantiene el primer lugar Pero se escucha que tiene alguien cerca Uy, por dentro de la curva Se quedaba un poco atascado Era Deep Tech Mantiene el segundo lugar Lo rebasan Y Andelo que toma el segundo lugar Va por la rampa Bien Éxito Despliega su glider Pero tiene compañía en el aire Es un vuelo concurrido Deep Tech va en segundo lugar todavía Toma la curva por fuera Evita la rampa Lo rebasan Yandelo Deep Tech rebasa a Yandelo Aerosol va en cuarto lugar Uy, queda en quinto Primer lugar para Quique todavía Va a cruzar la meta Segunda vuelta Deep Tech Y Yandelo también Aerosol muy cerca Pero en sexto lugar Ahora Un leve desliz Y puede cambiar esto muy rápido Oh, oh Que va Aerosol no vio que la arena era movediza en esa parte Y se queda atascado Quique va a tomar la rampa Toma el brinco Todavía lo están viendo por detrás Deep Tech Yandelo peleando con los bots Y Yandelo al parecer un poco más Porque acaba de recibir tremendo, tremendo caparazón al costado Mantiene el sexto lugar Tercer lugar para Deep Tech Adelanta Creo que no logra impactar Ahí está Logró impactar a su oponente Lo choca para sacarlo del camino Y está por las vías del tren Sin embargo le cae el rayo Le cae un caparazón Está herido Va saliendo del túnel Busca la luz Busca la luz Quique que sigue adelantándose En una soledad tranquila Alfred en el primer lugar Si vemos en el radar Va retomando la pista Deep Tech Sale las vías del tren Pero lo rebasa todo el mundo La flor que quiere morder Pasan por la rampa Deep Tech nuevamente evitándola Lo choca la bala de cañón de Aerosol Que queda en el tercer lugar Se adelantó Yandelo que queda en tercero Ahora Aerosol pone la estrella Acelerando Segundo lugar Pierde la estrella Y se queda atascado en la arena Lo rebasan volando todo mundo Que viene volviéndose Un etcétera Pasa la meta En cuarto lugar Primero Quique Tercero Yandelo Cuarto Aerosol Deep Tech Detrás No Deep Tech de segundo Quedaba en la pista anterior Vamos a la segunda carrera A punto de iniciar Muy cerrado este resultado Tiene que empezar a Desempatarse el asunto Aquí tendremos el inicio quizás Una separación en los rankings Empieza en primer lugar Quique En segundo va Deep Tech Peleando aquí el lugar con Yandelo me parece que era Mantiene el segundo lugar Deep Tech Quique va a brincar Pasa por encima de la fuente Por la feria Debajo de los globos De la decoración Deep Tech Va entrando la curva también Nuevamente la arena Dice Aerosol No puede ser Pero esa arena tranquilo No es movidiza Va tomando la curva igualmente Detrás De por medio De unos bots Se estrella Contra la cáscara Guineo Deep Tech Y pierde la posición Lo rebasa Yandelo Que venía muy cerca Esperando la oportunidad Tiene defensa Con esos caparazones verdes Pero no mucha ofensa Ahí va Tira un rebote Cuidado si impacta Él mismo Yandelo mantiene La segunda posición Cuarto lugar Para Deep Tech Va con el bot Muy cerca El Bowser No lo rebasa Todavía en la curva Yandelo Que pierde la posición Los impacta el rayo A todos Sin excepción En pantalla Aerosol Que pierde La sexta posición Va a pelearla Deep Tech Va en quinto ahora Va remitando los globos Cuarto lugar Segundo lugar Para Yandelo Nuevamente Poniéndose en posición De llegar al primero Oh Quique Que lo impacta Le tiraba una hacia atrás Que buena defensa Esa no la vio venir Yandelo Ahora cuánto No la hacían esa Quique que llega Llega a la última vuelta Tercer lap Para Yandelo también Por ahí mismo Caracol azul Para Quique Y lo empiezan a rebasar Apareció Deep Tech Tomó el primer lugar Esperó que la caracola azul Saliera De su guarida Pasa por encima de la fuente Quique está detrás Lo vemos en el radar Que viene volando también Toma cada uno Un lado de la pista La calle está ancha Dice Quique Yandelo pasa al primer lugar Yandelo Mantiene Algo de defensa Con esa bomba Que podrá hacer Quique se estrellaba Con la cáscara de guineo Estoy seguro Lo estrellan nuevamente Cuando se recuperaba Y queda en sexta posición Deep Tech en primera Segundo Yandelo Muy cerca Lo atacará ¿Qué va a pasar? Deep Tech se quiere defender Cuidado Ahí está la meta Van a pasar Y victoria Para Deep Tech Segundo lugar Yandelo Tercero Quique Y sexto Aerosol Vamos a escuchar Qué tienen que decir Los competidores No puede ser KFC Nuggets 100% pechuga de pollo Hechos a mano Todos los días Con la receta original Sabor irresistible Y un combo de 6 piezas Por solo 4.99 Hazlo como te cruja KFC Acabamos de presenciar Una lluvia Un diluvio Mejor dicho De caparazones De todos los colores Que beneficio A Deep Tech Pero todavía estamos A la mitad Amigos Todavía faltan Más carreras Así que Vamos para allá El tiempo vuela Se caigan Por dentro Pegado al borde Aerosol Oh oh Jaló el freno De mano muy fuerte Queda en cuarto Deep Tech mantiene el primero Yandelo el segundo Quique de tercer lugar Pegado al centro De la rotonda Quique Va grandeando Como si fuese Tony Hawk Pro Skater Quique pegado A Deep Tech Rebasa Toma el primer lugar Toma el camino De las estrellas Va subiendo con todo Se mantiene en primero Yandelo en tercero Cerca de Deep Tech Viéndolo Está esperando el momento De las caparazones azules Avanzando Yandelo Con distancia Los vemos Todos tomando La misma línea De carrera Aerosol detrás También No se pierde una Aerosol en la pista Anterior también Tuvo una oportunidad De quedar en el top Sin embargo Se atascaba Antes de llegar A la meta Se confió Por tener la estrella Vamos a ver Si aprovecha En esta carrera La oportunidad Quique mantiene El primer lugar Va brincando con Deisy En tercero Yandelo Deep Tech En segundo Fantasmeado Va tomando las monedas Quique Lleva siete Solamente para su aceleración Cae el rayo Impacta a todos Absolutamente En forma olímpica Tomando Los power ups Deep Tech En segundo lugar Pareciera que Rosol viene rápido En cuarto lugar Tamaño completo Full size Como agrandado Primer lugar Quique Sale del camino De las estrellas Se caía Deep Tech Pareciera Lo recupera Lakitu Va para encima Nuevamente Lo pasa En tercer lugar Quique está en segundo Un bot Pareciera ser Lo intentaba Lo intentaba rebasar Bien Hace el transfer Muy bien Impacta con la Caparazona roja Con el caparazón rojo Va avanzando Por el booster Toma el brinco Aerosol En cuarto lugar Viendo toda la acción Enfrente Quique que va a recibir Un impacto No le quita la posición Pero empiezan a recortar Distancia Viene nuevamente Un impacto De un caparazón rojo Pone la defensa Con la cáscara de guineo Bien lo logra Tienen dos estrellas Detrás de Yandelo Preocupante Deep Tech Es una de esas Miren un caparazón azul Llegó el momento de Yandelo Que lo impacte El caparazón azul Cuando pasa Queda también En cuarto lugar Dos cosas a la vez Le pasaron Que tragedia Deep Tech Cuarto lugar Ahora Yandelo Que retoma El segundo lugar Lo tiene Aerosol Que sorprendía Y aparecía para Retomar la ventaja Pero en la tercera pista Todavía Le faltan mejores Mejores oportunidades Como esta Aprovecharlas Vamos a ver Cómo termina la carrera Todos en último lap Pronto llegando A la meta Oh no Deep Tech Se resbala Con una cáscara de guineo Quique que se come el rayo A medida pasada Por el booster Peleando el segundo lugar Deep Tech Lo pierde Contra Aerosol Aerosol Que lo está peleando Se queda un poco atrás Quique llegando a la meta Con una cáscara de guineo Para protegerse Se queda Esperando Porque mira Le quedan dos curvas De distancia Pasa en primer lugar En segundo Deep Tech Tercero Aerosol Muy cerrado Y cuarto lugar Yandelo En Rainbow Road Vamos para la última Pista de esta copa Llegó Llegó el momento Nadie se está regalando Nada aquí Grupo cerrado Última carrera Cuarta de cuatro pistas Una copa que define Los dos clasificados Aquí vamos Un arranque Deficiente para Quique Queda en sexto lugar Primer lugar Deep Tech Yandelo en segundo Pasa al séptimo lugar Aerosol Se quedaba muy muy atrás Y empieza a recuperar Aquí vemos a Yandelo Tomando el segundo lugar Detrás de Deep Tech Le lleva unos Seis mili de distancia Segundo lugar Quique ahora Yandelo quedaba en tercero Pareciera que estuviese Entregando la posición Él está esperando La última vuelta Simplemente no quiere Equivocarse Y no quiere estar Enfrente De las agresiones De Quique Y Deep Tech En este momento Viene el caparazón rojo Impacta la gáscara guineo Buena defensa de Quique Toma vuelo Utilizan el glider El parapente El volador Yandelo tomando la curva Esquivando los hazards Cae en la pista Viene una estrella Detrás de Aerosol Aerosol que En quinto lugar Está encontrando Bastante dificultades Bueno Pero no apareció la estrella Cuidado nada más Ahí está Se lo quita de encima Bien Pero pierde algo de velocidad Aparece la estrella Impacta Y lo rebasaba La estrella Va por dentro de la curva Pierde la posición Queda en sexto lugar Ahora Aerosol Se distrae Y se estrella Contra la barrera En la pista Segundo lugar Para Quique Primero para Deep Tech Cuarto lugar Yandelo Quedaba de por medio Aquí Puede sorprender todavía Está en el segundo lap Cae la tinta Cae el rayo Le cae todo a la vez A Deep Tech Pero sigue volando Y cruza la meta Llegando al tercer lap En primer lugar Segundo lugar Para Quique Que se acerca Se aproxima por dentro De la curva Tocando el hombro De la pista Pasan por dentro De la cáscara Guineo Los dos La miran como si nada Cruzan el puente Yandelo detrás Con los tres Champiñones Tratando de acercarse Primer lugar Deep Tech Brinca en la rampa Tiene todas las monedas Que necesita Toda la aceleración Estrella detrás Yandelo Acechándolo Se está encontrando Dificultades Yandelo Lo está viendo Acercarse a su oponente Por otro lado Deep Tech Y Quique Tiene su propia lucha Tiene su propio duelo Aerosol Con la estrella Buscando desde el noveno lugar Recuperar territorio Viene una bala de cañón Cuidado Deep Tech En primero Y Quique En segundo Muy cerrado el cierre Pero bastante tranquilo Y Yandelo Logra El tercer lugar Aerosol Que con algunas dificultades Va terminando la pista Pero en décimo En el momento Veamos como termina Cuarta carrera En la copa Y se definen Las posiciones Ahora si Deep Tech Pasando en primer lugar Su grupo Muy bien Seguido de Quique Chanfles Pero no todos Pueden clasificar Quique, Yandere, Aerosol Y Deep Tech Tienen historias que contar También Síganme a la zona De desahogo Mi nombre es Luis Díaz Y mi nickname Es Deep Tech Tengo 40 años Mi nombre es Luis Enrique Y mi nickname Es Quique Tengo 34 años Mi nombre es Joy Meléndez Y mi nickname Es Yandelo Tengo 19 años Mi nombre es Marcos Díaz Mi nickname es Aerosol Tengo 19 años Juego Mario Kart Desde Super Nintendo La verdad es que me encanta Especialmente El hecho de poder compartir Con amigos y familia Súper entretenido Bueno, siempre me ha gustado bastante Pero Mario Kart Lo empecé a jugar Fue por estar viendo A mi sobrino jugándolo Y jugándolo en línea No sabía que existía ese estilo Y él fue el que me llevó a ello Juego Mario Kart El 8 de luz Saliendo desde la pandemia Juego desde que tengo La Nintendo 3DS Y bueno, recientemente Empecé a jugarlo bastante Empezando el año Bueno, de pequeño Veía a mi hermano a jugar Y pues la verdad Bueno, me interesaba bastante Lo que hice O intenté lograr Fue protegerme Durante la mayoría Del tiempo En las partidas Creo que eso fue clave En el resultado final Porque sí me pasó Que me tiraban ítems 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 Y eso me afectó bastante Pero al final Pagó y salió la cosa bien Quise hacer un poquito Más agresivo Para poder entonces Con los ítems Darles a mis contrincantes Y quedas con el primer lugar Siempre, ¿no? Siento que debí ser Un poco más Precavido En el sentido de que Me están atacando bastante Y fuiste a jugar agresivo En vez de defensivo Y también digo que Bueno, no usé la mejor build Así que no tenía tanta velocidad Intentar mantener más la calma Siempre me ponía más nervioso Intentaba ser más No tanto defensivo Sino al ataque Y eso me costó bastante En el momento De tener que dar Curvas decisivas Se siente bien Fue difícil No fue fácil La verdad es que En varios momentos Pensé que no iba a estar Entre las primeras posiciones Porque los otros jugadores Lo hicieron súper súper bien También Bueno, un nivel muy alto Ya que siempre uno Está peleando las posiciones ¿No? No es como que uno va De primero siempre O la tiene fácil Así que el nivel Que he visto Ha sido siempre bastante alto La verdad me sorprendieron Bastante porque No pensé que iba a tener Compañeros o contrincantes Con tanto nivel Y la verdad Quedé bastante sorprendido Uy, nefasta la verdad Falta de práctica Pero fue interesante Participar Bueno, la verdad Toda la vida El gaming Ha sido parte de ella Ahora que Vimos esta oportunidad Que había con el T-Gamer Y de entrar Y participar en torneos No podía dejar pasar La oportunidad Y bueno, aquí estamos Rainbow Road Fue de Quique Definitivamente Él se tomó el rol De el inalcanzable Estaba muy lejos ya Nadie le llegó A pisar los talones Siquiera Sin embargo En la cuarta carrera Deep Tech Se puso la capa Y le ganó Al final Logró el primer lugar Y solamente por dos puntos Se posicionó también En el primer lugar De su grupo Vamos a verlo En la tabla de puntos KFC KFC Nuggets 100% pechuga de pollo Hechos a mano Todos los días Con la receta original Sabor irresistible Y un combo de 6 piezas Por solo 4.99 Hazlo como te cruja KFC Dentro de todo el caos De Mario Kart Hay una pista Que sobrepasa Ese nivel Y es Baby Park Baby Park Es una de las pistas Más caóticas De Mario Kart 8 Deluxe Es tan pequeña Y con tantas vueltas Que los ítems Vuelan por todas partes Haciendo que incluso El jugador En primer lugar Pueda ser derribado Fácilmente Por los ítems De otros corredores Así que ya sabes Hay que estar el doble De concentrado En esta pista En Mario Kart Nunca sé que va a pasar Y este fue uno De los momentos Que me hizo quedar Como con un signo De interrogación En la cabeza Vamos a ver La jugada del día Gracias a Más Móvil El tiempo vuela Tu internet también Muévete a la máxima velocidad Más Móvil Premiados por Okla Como el internet Más rápido de Panamá Más Móvil Diptec con el primer lugar Venía volando Ya prácticamente Las últimas curvas Yandelo en segundo Peleándose esa posición Y Quique muy cerca también Peleando creo que El segundo lugar aquí Aprovecha Diptec Luego de esa cáscara de guineo Que pisa Quique Lo vemos reído aquí Le queda una lluvia De caparazones De todos los colores En la que queda Prácticamente Fuera de la competencia Aerosol se enreda también Y entre Diptec y Yandelo Les tocaba En las últimas curvas Resolverlo En el último momento Diptec lo rebasa Logra el primer lugar Y Andelo se come Un caparazón De gratis Llegando a la meta En segundo Felicidades a Diptec Y a Quique Por haber clasificado En este grupo D Pero ojo Porque el siguiente episodio Vamos a cambiar Un poquito la modalidad Así que Coco Cuéntanos un poco Que vamos a tener Si prestamos atención Tenemos cuatro episodios Ya dos clasificados Por programa Así que ocho personas Estarán en la siguiente fase En el torneo De esos ocho Solamente cuatro Clasificarán A la gran final Presencial En el cine Diana Así es Y ustedes No se lo pueden perder Suscríbanse ya Aquí al canal De Telemetro Y sigan las redes sociales De Telemetro Gamer Coco Full HD Y Diana Monser Y nos vemos entonces En la próxima Bye